Hola, bienvenidos un día más a mi casa y a mi cocina. Hoy vamos a preparar huevos a la marinera. Es un plato que lo tiene todo. Es fácil, es rápido, es saludable y está riquísimo. Atentos. Mirad, para este plato necesitamos aproximadamente unos 200 gramos de merluza sin piel ni espinas. De la que viene, yo la voy a poner, de la que viene preparada, congelada en bolsitas. Necesitamos aproximadamente unos 150 gramos de gambas peladas. También las voy a poner de las congeladas que vienen en bolsita. Necesitamos una cebolla o media, en este caso, porque era muy grande. Necesitamos dos huevos, dos dientes de ajo, una cucharadita de postre de harina, si hay algún intolerante al gluten en la familia, ya sabéis que tiene que ser de arroz, de maíz o de garbanzo. Necesitamos aproximadamente unos 350 mililitros de caldo de pescado. Un vasito de vino blanco. Una hojita de laurel. Un poquito de pimienta negra. Un poquito de nuez moscada. Aceite de oliva virgen extra. Y un poquito de sal. Mirad, lo primero que hemos hecho es poner un poquito de aceite en una sartén. Vamos a dejar que se caliente. Vamos a subir un poquito el fuego. Y ahora cuando lo tengamos caliente, vamos a poner los ajos, que como veréis, los tengo picaditos pequeñitos. Los vamos a poner a fuego lento siempre. Los ajos, si se queman, la liamos. Con lo cual, vamos a ponerlos a fuego lento. Y cuando empiecen a bailar, añadiremos la cebolla. Mirad, una vez que los ajos están bailando, como veréis, antes de que tomen color, añadimos la cebolla, que hemos hecho lo mismo. Lo hemos troceado pequeñito. Y ahora a la cebolla le vamos a poner un poquito de sal, pero un poquito, ¿eh? Luego, si es necesario, rectificaremos. Le vamos a poner una pizca de sal. Y vamos a dejar que se poche hasta que esté transparente. Mirad, una vez que la cebolla está en marcha, lo que vamos a hacer es añadirle la hojita de laurel. Voy a bajar un poquito el fuego. Le vamos a añadir un poquito de pimienta, un poquito. Y un poquito de nuez moscada, un poquito. Le damos una vuelta y dejamos que se termine de hacer hasta que esté transparente la cebollita. Mirad, una vez que tenemos la cebollita transparente, le vamos a añadir la harina. Le vamos a dar una vuelta y vamos a dejar que cocine un poquito con la cebolla y el ajo, para que pierda el sabor a crudo. Mirad, una vez que le hemos dado unas cuantas vueltas a la harina y ha perdido el sabor a crudo, lo que vamos a añadir es el vino. Añadimos el vino y vamos a dejar que se evapore totalmente el alcohol. Mirad, una vez que ha evaporado totalmente el alcohol, añadimos el caldo de pescado. Y vamos a dejar que hierva durante 5 minutos a fuego medio-bajo, 5 minutos aproximadamente. Vamos a dejar, una vez empiece a cocer, bajaremos un poquito el fuego y lo tendremos 5 minutos. Y mirad, una vez han pasado los 5 minutos, añadimos la merluza que hemos troceado en trocitos de bocado. Añadimos, la repartimos bien. Vamos a subir un poquito el fuego y añadimos las gambitas. Las vamos a repartir bien. Y una vez que hemos repartido las gambitas, lo que vamos a hacer es cascar los huevos y ponerlos en la sartén. Tanto la merluza como las gambitas necesitan muy poca cocción, con lo cual se van a hacer al mismo tiempo que los huevos. Como veréis, este es un plato muy, muy rápido. Ahora vamos a esperar a que la clara de los huevos se cuaje. Y la yema, a poder ser, se quede o bien líquida o bien cremosa. Y mirad, esto ya lo tenemos. Habéis visto que es un plato muy facilito de hacer, muy rápido, se hace muy pronto. Porque simplemente es el sofrito y luego el pescadito y los huevos se hacen a la vez. O sea que es un plato muy rápido. Y es un plato muy completo. Es decir, plato único. Ahora esto lo acompañamos con un trozo de pan y lo tenemos todo. Vitaminas, proteínas, hidratos de carbono. Y bueno, yo ya me despido hasta la próxima receta. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas, lo que tenéis que hacer. Darle a me gusta, dedito arriba, compartir y suscribiros a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besito para todos y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!